Música Vamos a continuar nosotros en la actualidad, yo le doy las muy buenas tardes por supuesto a todos ayer no pude estar por supuesto pero hoy estoy ya firme acá día jueves en la actualidad como siempre ya un clásico que por suerte lo ve muchísima gente me parece realmente barbo no solamente en los lugares donde llega justamente Canal 2 en este caso en Carlos Paz, en la Cumbre, Capilla del Monte sino también en Facebook muchísima gente lo sigue así que para nosotros es un placer enorme de estar diariamente con todos ustedes, la actualidad, Sergio que está más que todo con todos ustedes pero uno por supuesto también después de haber hecho muchos años el noticiero jubilado uno ha vuelto otra vez a estar con esto yo creo que es importante bueno, temperatura, hoy por lo menos está un poquitito mucho más templado que el día de ayer pero veo que primero está despejado con lindo sol, se va nublando parcialmente pero la suerte que hoy no hemos tenido viento como otros días, viento sur y se pronóstica que va a estar bastante agradable especialmente el fin de semana con algunas temperaturas interesantes posiblemente dicen también que el día domingo por la tarde o noche podría haber en las sierras de Córdoba llovizna y alguna lluvia eso sería el domingo tarde-noche así que vamos a ver qué pasa pero esperemos, no es cierto, que no sea tan baja la temperatura hemos tenido días muy, muy fríos, indudablemente bueno, hay una noticia que ha ocurrido esta mañana justamente en la ciudad de Córdoba, en Barrio Las Palmas que ha sido muy importante ustedes han visto la cantidad de autos que se roban en la ciudad de Córdoba es impresionante, hace muchísimo no ahora, pero hace ya muchos meses que se están robando autos diariamente y en este operativo la policía que estuvo investigando durante varios, varios días a dónde llevaban en muchos casos los autos los que hacían, los vendían, los llevaban a algún lugar descubrieron en una zona de Barrio Las Palmas justamente un lugar de escampado amplio y la cantidad de vehículos que había que los desarmaba les sacaban por supuesto todos los accesorios y las cubiertas, todo eso y eso lo vendían lo vendían y en algunos casos se daba la oportunidad que hasta vendían los autos ¿cómo conseguían ellos esto? vendían los autos también en algunos lugares del norte de Córdoba, especialmente Santiago del Estero y las piezas también las llevaban a esos lugares las llevaban a esos lugares y las vendían en esas provincias cifras realmente pero millonarias que venían haciendo desde hace ya muchísimos bueno, fue importante el operativo policial que fue impresionante la cantidad de policías que había en el sector es realmente numerosísimo hubo 20 detenidos además de eso ¿qué secuestraron? secuestraron una importante cantidad de drogas secuestraron dinero bueno, y están todos detenidos ¿por qué hacían con los autos? después que les sacaban todas las piezas los repuestos, todo eso los quemaban a los vehículos los quemaban encontraron una cantidad realmente increíble bueno, fue un operativo importante y por suerte hubo 20 detenidos reitero, esta mañana en Barrio Las Palmas esperemos que sigan haciendo esto estos operativos para que ya la gente no esté tan preocupada de dejar el auto ¿no es cierto? por ahí parado o vienen estos piqueteros en moto le apuntan a quien bueno, le roban el auto se lo llevan y para mucho el auto es algo importante porque lo tienen para trabajar también para ir a tal lugar bueno esperemos que se termine de una vez por todas y hablando justamente de este tema de la inseguridad en este caso en la ciudad de Córdoba pero en la cantidad de casos que hay de robo de niños porque son niños en estos últimos dos, tres o cuatro meses realmente no se puede creer estaba viendo yo justamente unos robos hace cuatro, cinco, seis días aproximadamente en dos kioscos muy lindos en un barrio de Córdoba donde entraron tres niños ¿cuántos años tenían? tenían ocho, nueve, diez años estaron activos que uno piensa no es cierto las cámaras lo tomaron y atrás de ellas dos chicas de catorce años ¿qué hacían los chicos? tiraban bengalas prendían bengalas entonces había un humo todo y claro los que estaban atendiendo o en este caso eran chicas que estaban atendiendo iban desesperadas para ver qué pasaba si se estaba quemando algo y en ese transcurso ¿qué hacían? las dos chicas de catorce años empezaban a robar cosas esto lo hicieron en dos kioscos pero enormes grandísimos el mismo operativo pero eran chicos chiquitos eran chicas y chicos de ocho, nueve y diez años uno no puede creer que esté ocurriendo esto con los chicos ¿qué pasa en la casa? ¿qué pasa? tienen problemas en la casa los padres no les llevan el apunte a los chicos son de condición humilde cuando uno veía ¿no es cierto? yo veía justamente esto de que no no tenían pinta los chicos de ser tan tan mal vestidos ni las chicas tampoco ¿no? por eso uno se pregunta ¿cómo es esto? ¿qué pasa realmente en la casa entre el padre y la madre con los chicos que no los cuidan? es un tema realmente tremendo esto ¿no? más allá de la cantidad enorme de gente que está viviendo lamentablemente en la calle muchísima gente ¿por qué? porque no hay trabajo los sueldos en muchos casos que pueden hacen changas y no les alcanza ni siquiera para alquilar una casa y es impresionante la cantidad de gente que duerme en la calle en Córdoba uno va a la terminal de ómnibus y ve y ve algunos todavía yo estuve antes de ayer en Córdoba y cuando ya me venía para la cumbre eran aproximadamente las siete y media ocho menos cuarto cuando estaba por salir el colectivo y uno veía ya la cantidad de que se van sentando allí y uno se da cuenta uno se da cuenta que son los que van a dormir allí en la terminal porque llevaban mantas y todo eso ¿no? bueno y por suerte por suerte en este caso el gobierno de la ciudad de Córdoba en estos días de mucho frío tiene algunos lugares en donde no es cierto van y buscan aquellos que duermen en la plaza Colón especialmente los que duermen en la terminal mucho y los llevan a dormir no es cierto en unos lugares en Córdoba para que no pasen el frío ¿qué pasa? bueno allí en la terminal es climatizada en la terminal nueva de Córdoba por lo menos allí está mucho mejor pero los que duermen en la plaza en la calle uno pasa en Córdoba muchas veces y ve algunos en algunos lugares con un colchoncito durmiendo allí tapado imagínense con las temperaturas que hace ahora ese es otro tema realmente increíble ¿no? increíble así que esperemos que se solucione eso pero la situación es muy difícil cuánto sale alquilar una casa un departamento en Córdoba es realmente carísimo ¿no? hasta en nuestra zona por supuesto que también son alquileres caros pero más esa gente que no tiene trabajo peor todavía ¿no? peor todavía donde hay madres con chicos en la calle bueno es un tema realmente como para salir lo preocupante esto y más en esta época tan tan frío otro tema que se habló ayer que me pareció realmente interesante el debate por la baja por la baja de la edad de la imputabilidad porque se está discutiendo cierto esto a raíz justamente de vio de este remisero que mataron estos chicos realmente en Río Cuarto y a raíz de eso ¿no es cierto? han tomado cartas en el asunto algunos legisladores provinciales y se trataría se trataría de cambiar el tema de la ley en este aspecto de que algún menor no sé que lo lleven detenido o que lo lleven a algún lugar bueno eso es lo que tratarían ¿no es cierto? para hacer una nueva ley en este caso en la provincia de Córdoba esto lo han manifestado dos o tres legisladores así que habrá que ver ¿no es cierto? qué es lo que qué es lo que pasa porque como decíamos hace un rato los menores cometen los mismos delitos que los mayores lamentablemente lamentablemente está pasando esto ¿no? esperemos ¿no es cierto? que esto vaya terminando bueno son todos estos datos por supuesto de Córdoba que estamos dando a conocer por otro lado lo que me causó sorpresa seguramente usted capaz que lo ha visto lo que gana un senador nacional yo ya lo comenté una vez ¿no? pero aparte de lo que ganan el aumento que han tenido ahora otro nuevo aumento del 9% increíble en bruto cobran 8 millones 50 mil 8 millones 100 mil pesos bueno con todo lo que le das cuenta en todo eso 5 millones 200 5 millones 300 imagínese lo que ganan ellos comparado con lo que gana un jubilado uno no puede creer eso es una vergüenza total un jubilado que ha aportado durante 33 34 35 años no gana prácticamente nada nada no alcanza para vivir no alcanza para nada y ustedes imagínense en este caso la cantidad de dinero ¿no es cierto? que cobran ellos los senadores y todo lo que tienen todo lo que le dan algo realmente increíble tienen viajes gratis hoteles gratis comidas gratis 60 automóviles hay en el senado pobres tipos salen a pasear por ahí cuando no tienen nada que hacer algo que realmente que uno no puede creer lo que está pasando y por último vamos a hablar un poquitito de deporte también no podemos dejar el deporte de lado porque están jugando partidos importantes para seguir clasificando en la Copa Libertadores de América y en la Copa Sudamericana bien Belgrano bien Belgrano el partido que ganó le ganó Internacional en San Pablo por dos tantos contra uno esto fue el día martes por la noche un partido donde fue muy importante para Belgrano que terminó puntero y clasificó a octavo de final reitero en Copa Sudamericana y al que no le fue bien anoche fue a Talleres Talleres más allá no es cierto que ya estaba clasificado pero perdió justamente con San Pablo por dos tantos contra cero no jugó bien Talleres hay que reconocer no jugó bien Talleres más allá de ese penal no es cierto para poner en dudas todo eso y uno que le hicieron a uno pero no jugó bien como otras veces no es verdad no jugó bien pero ya estaba clasificado ganar o perder estaba clasificado y Boca que goleó a Nacional de Potosí 4 a 0 esto es por Copa Sudamericana que clasificó también entonces reitero a octavos de final bueno quedan siempre muchas cositas para seguir tratando pero ya se nos está agotando el tiempo le recuerdo no es cierto que mañana va a haber temperaturas frías frías por la mañana pero levanta un poquitito más la temperatura en nuestras sierras de Córdoba y por supuesto como decíamos va a estar mucho mejor todavía sábado y domingo eso es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional nos estamos despidiendo mañana por supuesto como siempre siguen ustedes en la actualidad que tengan muy buenas tardes hasta mañana si Dios quiere nos vemos